El suceso ocurrido en este video se trata de algo 100% real que me compartió un seguidor Recuerden que si son miedosos a este tipo de casos les recomiendo no ver el video Dentro de este famoso videojuego llamado Free Fire se han presentado distintos momentos que incluso lograron ser captados o grabados por personas que erróneamente jugaban por la madrugada Y yo sé que muchos de los que están viendo este video siguen sin creer en este tipo de casos Pero a continuación te mostraré el trágico caso de un chico el cual dejaría este mundo mientras jugaba Free Fire Y créanme que al terminar este video nunca más volverán a ver a este juego de la misma forma Ya que incluso te mostraré una grabación real de los últimos momentos de este chico Por lo que te invito a que te quedes a ver todo el video Pero antes de dar inicio te recuerdo que puedes ir dejando tu respectivo me gusta Además si todos los que miran este video se suscriben podremos llegar a más personas fanáticas del lado perturbador de Free Fire Ahora sí sin tener que alargar más la introducción Tere inicio al extraño caso del niño que murió mientras jugaba Free Fire El niño que murió mientras jugaba Free Fire Este caso es sin duda uno de los más trágicos y espeluznantes de ver y escuchar Ya que sí amigos existen pruebas en video donde se logró captar como un chico estaba siendo maltratado y ahogado por sus propios padres Y es que es sorprendente como este famoso videojuego se ha envuelto en tantas polémicas Donde hay niños y niñas diciendo que este juego está endemoniado Incluso hay jóvenes que parten de este mundo debido a su adicción Sin embargo este caso es diferente Ya que en realidad la mayor culpa de lo sucedido es por parte de sus padres Para que puedan entender este terrible caso te daré un poco de contexto Se menciona según fuentes del propio internet que este chico es originario de Nicaragua Y supuestamente este niño padecía de un tipo de adicción al juego Lo cual provocaba que tuviera alucinaciones y distintas reacciones que no eran nada normales en un chico de su edad Pero la realidad es que el mayor problema de este suceso es el hecho de que sus padres En vez de intentar ayudarlo solo lo maltrataron Provocando gritos de ayuda por parte del niño Todo lo que acabo de mencionar pudo ser expuesto en internet Ya que justo cuando los padres de este niño empezaron a maltratarlo Estaba en una partida del videojuego Free Fire Y debido a que el chico maltratado había dejado su micrófono prendido Los demás jugadores de su equipo empezaron a escuchar los gritos Y es ahí donde uno de ellos de inmediato empezó a grabar su pantalla Y esto fue lo captado Por lo que se puede escuchar Alguien más pareciera maltratar o ahogar al chico que se encuentra jugando Y según información proveniente de este mismo medio Aquella persona se trataba del propio padre del menor Lo cual lo hace sin duda muy perturbador Ya que los padres son los únicos que te brindan su apoyo y cuidado Pero con este caso se demuestra como hay quienes no tienen la fortuna De tener una familia que verdaderamente sea sana La única respuesta que los padres han dado con respecto a sus acciones Sería que todo es culpa del juego Mencionan que Free Fire es el verdadero culpable De que los jóvenes se comporten de una forma tan extraña E incluso aterradora A pesar de que se pueda generar cierta adicción a los videojuegos Esto claramente no es justificación para tratar a un niño De esa forma Si verdaderamente como padre buscas controlar las horas de juego de un chico Existen formas efectivas que para nada hacen uso de la violencia y maltrato Para aquellos que se pregunten que fue de este niño La realidad es que es algo incierto conocer que le pasó Ya que en múltiples videos se menciona Que este chico desafortunadamente ya no está con nosotros Sin embargo Esto quizás se podría desmentir Buscando la cuenta del niño Tú mismo puedes ir a buscarla Y te percatarás que se encuentra muy activo en el juego ¿Qué opinas sobre esto? ¿Piensas que el chico está bien? ¿O quizás alguien más está controlando la cuenta? Como sea el caso Solo puedo recomendarles Que si alguno de ustedes Sufre de algún tipo de maltrato Nunca se queden callados Intenten comunicarse con personas A las que verdaderamente Les tengas confianza E incluso A las autoridades Y bueno amigos Hemos llegado al final de este video Si les gustó No olviden dejar Su respectivo me gusta Además Me apoyarían mucho Si comparten este video Con sus amigos Ahora sí Sin nada más que decir Me despido Sin nada más que decir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!